No abandonamos el símil de Alizeberg de Minier porque este 2023 se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso y aún quedan temas por aflorar a la superficie. Para celebrar y recordar al genio de Málaga, el mundo editorial traza una mirada caleidoscópica a su vida y obra a través de diversas novedades. Siendo este un programa de libros, tenemos que empezar este repaso ahondando en su relación con la literatura. Picasso, imán para los escritores en español, es una antología de textos dedicados al pintor que ha recopilado José Esteban. Pablo Neduda, Rafael Alberti, Camilo José Cela o Pío Baroja son algunos de los autores que aparecen. Algunas de las revelaciones más sorprendentes y novedosas sobre el malagueño las encontramos en Un extranjero llamado Picasso, en el que la historiadora Annie Coensolal nos traslada a la juventud del artista en París. Es una historia poco conocida sobre cómo Picasso fue perseguido y vigilado mientras se convertía en un artista de vanguardia. Si hay un documental de referencia sobre el pintor, es Picasso, de Luis Revenga, estrenado hace 40 años. Hoy salen a la luz todos los secretos sobre ese icónico trabajo gracias a Filming Picasso, un libro que rescata las anécdotas más secretas, suculentas y sorprendentes con las que tuvo que lidiar su director. Es una especie de making of del documental y para mí lo importante del libro es que acerco a la figura de Picasso a cotas que no están abordadas y a la vez cuento el tiempo en el que vivió Picasso, en donde la masculinidad era una cosa diferente a lo que soy, pero creo, por lo que averigüé, hablando con todas estas personas, que imponía su ley a todo el mundo y todo lo que no fuera él no importaba. Uno de los temas más conflictivos de su biografía es su tormentoso vínculo con las mujeres. En Las mujeres detrás de Picasso, de Eugenia Tenenbaum, se aborda sin tapujos las relaciones tóxicas y habitualmente violentas del pintor con las mujeres que le rodearon. Es frustrante no haber podido obtener de la figura lo que a mí me hubiera gustado obtener, o sea, saber más de él, saber qué le impulsaba a hacer las cosas que hacía y sobre todo a pintar qué sentía, qué pensaba. Finalmente, el proyecto Picasso, de estrella de Diego, es la última novedad en publicarse hasta la fecha. No será la última durante este año porque la vida y obra de este genio irrepetible aún tiene material para ser explorado.